Esta frase la usamos por ejemplo cuando vemos que el cielo está bien nublado y decimos seguro que va a llover. Y esto en inglés se dice Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Bien! 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 Entonces, ¿cómo se dice, seguro que va a llover? ¡Great! ¡It'll rain for sure! ¿Y esto quiere decir? ¡Eso es correcto! ¡Seguro que va a llover! ¡Adiós! ¡Adiós!